El río Mapocho no es cualquier río. Santiago fluyó en él, pero está ahí, corriendo limpio, descontaminado y nadie lo sabe. Ni nadie lo está disfrutando. Hasta ahora, Aguas Andinas y Fundación Astoreca presentan Tómate el Mapocho. Queremos invitarte a Mapocho Río Arriba 2015. Una corrida cross country única en su especie, con 10 kilómetros de carrera en la ribera del río Mapocho. Participa. El kit de la carrera incluye una mochila de hidratación, polera y una botella ecológica conmemorativa. Este 26 de abril. Tómate el Mapocho. Inscríbete. Corre. Tómatelo. Ayuda. Entra en mapochoríoarriba.cl. El dinero de las inscripciones irá para la Fundación Astoreca. ¡Te esperamos!